hola queridos amigos amigas de nuestro canal adan futbol gracias por estar aquí recuerden suscríbanse y activen la campanita para que sepan cuando hay nuevos vídeos denle like si les gusta y compártanlo con la comunidad futbolera el día de hoy les traigo un vídeo más de la narración de la nostalgia que lo disfruten sean ustedes bienvenidos a un vídeo más de la narración de la nostalgia yo soy adán lópez quesada gracias por el favor de su atención nos encontramos aquí en la final de vuelta el equipo de toluca en contra de atlas torneo de verano de 1999 era el 6 de junio de 1999 en donde en el partido de vuelta el equipo de toluca se enfrentaba al atlas sabiendo que en el partido de ida habían empatado 3 a 3 así que empezaban las acciones y el equipo del toluca aquí carmona tratando de sacar el balón le dice al árbitro pero si yo no la toqué árbitro checa en la repetición mira cómo trato de hacerlo mejor digo así la dejo no la vaya a regar y viene el saque de banda por parte del equipo de atlas aquí muy bien tratan de hacer una jugada de hilvanar pero no nuevamente la saca toluca y viene un nuevo saque de banda para los rojineros rojinegros del atlas perdón en donde viene aquí otra vez osorno un centro muy bien trata de controlar muy bien error gol del atlas gol de misionero castillo en donde en un error parece ser el flaco macías trata de controlar el balón ahí con las dos rodillas no lo hace de buena forma comete una gran equivocación vemos aquí en la repetición un centro el flaco macías dice y ya la tengo y creo que no llega misionero castillo y anota el primer gol de el equipo del atlas toluca 0 atlas 1 esto ya está emocionante así que el equipo de toluca nos iba a quedar con los pies cruzados iba a poder hacer una buena jugada para buscar el empate venía aquí el saque de banda para para el equipo del toluca un centro que buscan al delantero cardoso de pecho extraordinario gol gran técnica golazo de cardoso todo el infierno está que arde salta de emoción ahí en la bombonera de toluca vemos la repetición un gran centro largo 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 cardoso muy bien de pecho no la deja caer y de pierna derecha fusila a erubey cabuto vemos aquí la repetición una técnica envidiable extraordinaria de josé saturnino cardoso empataba el partido y apenas vamos en el minuto número 3 regresamos a las acciones del encuentro en donde le dan el pase atrás a hernán cristante que la manda muy lejos casi a media cancha y aquí controla muy bien el equipo del toluca vemos la repetición de abundis un tiro que erubey cabuto controla muy bien con todos los papeles de baño ahí en el área de cabuto que enviaba a la tribuna aquí viene el equipo del atlas tratando de hacer el segundo gol que peligroso parecía que la tocaba hernán cristante el chato rodríguez da un hace un tiro cruzado vemos aquí la repetición cristante parecía que iba a meter la mano se da cuenta que está en una buena posición de su arco y dice no mejor no la meto porque va para afuera y es así que la jugada sigue pero ahora en favor del equipo del toluca después de ese tiro el chato rodríguez pero aquí vamos a ver qué marca el árbitro alcalá una gran entrada una fuerte entrada en contra de el jugador del atlas todos preparados listos atentos y a tiempo para poder anotar el segundo gol del atlas ya veremos si cae aquí el gran centro lo manda muy bombeado casi área de penal se pasa tiro del atlas que peligroso ahí en una melee que se hace el delantero del atlas parecía que quería meter un escorpionazo al estilo al estilo de rene y guita no sucedió vamos a ver aquí la repetición un centro que se va muy englobado regresa con un cabezazo el jugador del atlas ahí hago como que una un escorpionazo se queda ahí el balón en el rebote y cardoso la despeja afortunadamente pega en un jugador del atlas y se va arriba del trabe palo vamos aquí hizo como que un escorpión yo hago ya me quedo ahorita le pego y se strike cardoso dice yo si le pego le pega al del atlas y se va viene aquí el gol 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 Lo alcanza a tocar Herubey Cabuto. Y este toque de Cabuto hace que le quede de forma muy cómoda al flaco Macías que viene detrás. Casi estaba en el punto de penal. Veamos aquí como la toca Herubey Cabuto, portero del Atlas. Y el flaco Macías tranquilamente cabecea y anota el gol. Ahí se lamenta Herubey Cabuto de que ninguno de los compañeros suyos de los defensas le estorbaron, le hicieron mosca al gran flaco Macías. ¡Uy! Se cae de nachas Cardoso. Dice, oye, pues se me está empujando una vez. Aquí el bigotón Ricardo Antonio Lavolpe, director técnico del Atlas, se queja. Aquí los dos forcejeando. El del Atlas le dice a Cardoso, vete para allá donde están los trofeos. Agarra el que quieras y déjame el de primer lugar. Aquí Gilberto Alcalá que está marcando, no sé. Pero viene una jugada más por parte del equipo del Atlas. Alcalá el árbitro dice, ahí está el balón, ahí está el balón. Siga la jugada. Una jugada más por parte del Atlas. Muy bien aquí, peligroso. Cepeda manda el centro, muy bien. ¡Tira! ¡Cristante! A una mano extraordinario, fenomenal, fantástico. Vemos aquí la repetición, como controla muy bien Castillo. Hace que rebote el balón, pero tira. Y Cristante a una mano. Muy bien. Hace que no entre el balón y se va a tiro de esquina. Aquí el árbitro dando explicaciones. No sé de qué. Una jugada más por parte del equipo del Atlas. Que van con todo y vean cómo bajan los jugadores del Toluca. Dice, yo me lo llevo. Yo también. ¿De quién es el balón? Sigue siendo del Atlas. Llegan como 35 atlistas. Tiro del Atlas. Que ahí Cristante tranquilamente tiene en las manos. Ya nos encontramos en el segundo tiempo. ¡Gol! ¡De Cepeda! El empate por parte del equipo del Atlas al minuto 5 del segundo tiempo. Todavía ni nos acomodábamos tranquilamente para narrar. Cuando el cabezazo certero de Cepeda. Parece que a Cristante le falta un poco de técnica. Un poco de fuerza en todo el cuerpo. En los pies. Porque lo agarran mal parado. Y pareciera que el balón lo echa hacia atrás a Cristante. Veíamos aquí a Rafa Márquez. En un saque de banda. Para sus compañeros del Atlas. Pero el Toluca no se va a quedar de pies cruzados. Y va a venir por una gran jugada. Que me imagino es esta. Gran tiro del Toluca. Que tapa Herubei Kabuto. Así que vemos aquí al Ojitos Mesa. Que en ese momento era el técnico del equipo del Toluca. Un centro más de Víctor Ruiz. Muy bien. Le pega al del Atlas. Ahí se hace la melee. Y Herubei Kabuto dice. ¡Ay, chirrión! Casi meto yo el balón en mi propia portería. Pero afortunadamente no pasa nada. Sigue la jugada. Sigue la ofensiva por parte del Toluca. Vemos aquí como el balón le pega la barrera. Se va muy arriba. Un pequeño toquecito aparece ahí del flaco Macías. No le ayuda a Herubei Kabuto a controlar el balón de buena forma. Aquí se equivoca la media del equipo del Toluca. Viene el Atlas con todo. Tira, tira, tira. Cristante de forma extraordinaria. Otra vez a una mano en su costado izquierdo. Hace que el balón no entre a la portería. Vemos aquí unos toqueteos gambeteros de barrio del equipo del Atlas. Osorno de tres dedos. Un buen centro que no alcanzan a conectar los delanteros del equipo del Toluca. Vemos aquí la repetición en donde Cristante, apenas con el dedo pulgar, con el dedo gordito, el que no ha puesto a dieta, toca el balón. Aquí empiezan como a querer pelear, como que a querer a sacar sus mejores golpes, pero con las manos, porque estaba en el piso un jugador de Toluca y le pega al de Atlas. Ya viene Cristante ahí a calmar las aguas. Viene ahí Víctor Ruiz, parece que está el flaco Macías también. Y Gilberto Alcalá dice, todos vámonos amonestados, porque si no esto se va a salir de control. Así que déjenme a punto, Gilberto Alcalá, que soy yo, estoy amonestado. Y vemos aquí la repetición en donde en un choque hombro a hombro. Aquí se ve la repetición en donde después el jugador Castillo hace como que le pega a Víctor Ruiz y luego hago como que me caigo para que también culpen al rival, aunque yo le pegué. Aquí venía una gran jugada. ¡Gol! Que no era gol de Cardoso porque estaba en fuera de lugar. Vemos aquí como el abanderado le dice al árbitro Alcalá, échale ojo, mi querido árbitro, mi primer árbitro, es un fuera de lugar flagrante. Vemos aquí la repetición en donde a la hora del centro, calza del 9 Cardoso, eso le afecta para que estuviera en fuera de lugar. Sin embargo, él sigue la jugada, dice igual y no me vieron o me confundieron con uno de rojo. Y así vean que no era fuera de lugar. Aquí vemos la repetición, pero recordemos que en esos tiempos la regla decía que era fuera de lugar si otro compañero estaba adelantado, aunque no fuera el que tocara el balón. Viene aquí un tiro de esquina más por parte del equipo del Toluca. Atento, Herubey Cabuto a punto de terminar el segundo tiempo, a punto de terminar el partido. Jugada en donde casi anota gol el equipo del Toluca. Herubey Cabuto dice... Me andaba sudando todo por los guantes que traigo. Vemos aquí la repetición, le queda cardoso, le bota muy alto el balón. Chanfle 1, strike 2, strike 3. Y no pudo impactar el balón de buena forma. Recordando que si esto queda así, nos vamos a tiempos extras. Aquí el bigotón Lavolpe. Enojadísimo porque dice... ¿Qué pasa? ¿Por qué estás haciendo eso? ¿Estás mal árbitro? ¿Estás mal aquel? ¿Están mal todos? Ya me voy. Dice, sé que te falta, sé que te falta, sí que me voy. Me voy expulsado. Muy enojado el bigotón Lavolpe. Se equivoca flagrantemente. Aquí habla con Fabián Stey. Dice, contigo no hay bronca. Es con el árbitro. Con ustedes de Toluca no hay bronca. Ustedes son mis brothers. Pero lo que son los árbitros me caen en la concha de tú, 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 tú. Así que se va muy enojado. Gilberto Alcalá dice... Vamos a esperar que se vaya para que empiecen los tiempos extras. Aquí se ve una palabra altisonante por parte de Lavolpe. Parecía que era a Marco Vukic. No sé muy bien a quién se la estaba dando. Pero Gilberto Alcalá, el árbitro, espera a que se vaya a Lavolpe. Ahí, qué buen cabeceo de Lavolpe. Se vio ahí esquivando unas cerbatanas que le mandaban de la grada. Aquí la última jugada de Cardoso. No lo puede creer. Un cabezazo muy bien que le mandan. Veamos la repetición. Queda solo. La quiere conectar tanto que hace que el balón pique en el césped y se va. Así que ese no es gol. Pero viene Toluca aquí ya en el primer tiempo extra que empezó. Cardoso. Tiro. Va por fuera de la portería. No conecta dentro el balón de las redes. Y el ojito de su mesa abre los ojos por fin. Y dice no es posible que el Cardoso haya fallado este gol. Así que vámonos y seguimos con este tiempo extra. Un tiro por parte de Cepeda. Pero ya habían marcado una falta antes. Así que esto no cuenta. Víctor Ruiz viene. Perdón. Fabián está ahí. Viene muy bien. Manda el centro. Y Carmona. Aquí pisan. ¿Quién sabe a quién diablos? Cabuto le dice ¿Qué te traes? ¿Qué? Dice yo no pisé a nadie. Están equivocados. Había alguien debajo de mí. Pero yo no fui. Así que se enojan los jugadores del equipo del Atlas. Parece que pisó a Rafa Márquez. Ahí en la jugada. Como que no queriendo la cosa. ¿Verdad? Pero al final del día lo pisa. Vemos aquí la repetición. Cómo se queja Rafa Márquez. Sí se ve claramente que si lo hubiese visto el árbitro. Pues habría expulsado a este jugador de Toluca. Y bueno. Casi se terminaban los tiempos extras. Estábamos tranquilamente esperando. A ver. Ah. Qué buena jugada. Qué buen túnel de Don Fabián está ahí. Manda un centro. Fenomenal. Cabezazo. ¿Para dónde Cabuto? Gran cabezazo de Cardoso. En un extraordinario pase de Fabián Stey. Y Cabuto también de forma extraordinaria para ese balón. Vemos aquí a la perra brava. La barra. La porra del equipo del Toluca. Que se encueraban cada que había un gol. Se acaba el partido. Se acaban los tiempos extras. Y vámonos a los penaltis. Porque están empatados en el marcador global. Todo listo. Todo preparado. Cuando venía aquí por parte de Toluca. Taboada. En la portería del equipo del Atlas. Herubey Cabuto. Listo. Muy bien. Uno de los mejores porteros en esos tiempos de la Liga MX. Taboada. Gol. Gol de Taboada. Muy bien. Lo festeja. Con sus compañeros. Con la grada. Con él mismo. Con el cosmos. Con el sol. Con la playera. Con todo lo festeja. Vemos aquí. La ejecución de Taboada. Ahora Cristante. Con el Chato Rodríguez. Chato Rodríguez. Tira. Gol. Gol del Chato Rodríguez. Cristante lo tocó. Pero no alcanzó a detener ese balón. Que iba con mucha fuerza. Cabe de decir estos muchachitos. En ese momento del equipo del Atlas. Unos muchachitos de entre 17 y 22 años. Aproximadamente. Un gran, gran, gran equipo. Viene ahora Víctor Ruiz. Tiro. Gol. Este Víctor Ruiz. Que si usted nunca lo vio jugar. Le pegaba el balón con un coraje. Parecía que el balón veía la foto de su suegra. Porque le daba con todo. Le daba con todo. Parece que le daba una gran fuerza. Pero bueno. Gol. Aquí viene Cepeda por parte del equipo del Atlas. Preparado. Atento. Gol. Gol de Cepeda. También muy fuerte. Cristante no puede hacer nada al respecto. Veamos la repetición. Muy bien. Con parte interna le pega Cepeda. Y con gran fuerza y decisión. A donde iba a ir el balón. Cristante no pudo hacer absolutamente nada. Aunque se lanzó muy bien al lugar en donde era. Viene Fabián Stey. La falló. Herubei Kabuto le para el penalti a Fabián Stey. Este hombre de grandes rizos. Veamos la repetición. Igualmente con mucha decisión y fuerza. Pero Herubei Kabuto muy bien se lanza desde su posición. Y le faltó un poco de ángulo al tiro. Viene el Dani Osorno. Vaya el penalti en donde se hubiesen podido poner en ventaja en el partido. El Dani Osorno dice. Chamfle. Chispas. No lo puedo creer. Vean como le mete muy abajo de la mitad del balón. El pie Osorno. Y es así como vuela el balón. Así que viene Darko Bukic. Este jugador que en su momento estuvo con el Toluca. Vamos a ver. Herubei Kabuto ya con mucha confianza. Herubei Kabuto y Cristante. Los dos eran grandes atajadores de penaltis. Y viene Bukic. Golazo de Bukic. Casi al centro pero con una potencia espectacular. Y vemos aquí a la perra brava ya todos encuerados. Habiendo festejado los goles del Toluca. Veamos la repetición. Con fuerza. Casi al centro pero un poquito arriba. Y viene el poderosísimo Rafa Márquez. Toma vuelo Rafa Márquez. No la vayas a fallar. Tiro de Rafa. Golazo de Don Rafa Márquez. Ahí tenía 19 o 20 años de edad. Y ya era Don Rafa Márquez. Veamos la repetición. Y ya después hace una seña que tuvo unos nuevotes para poder anotar el gol. Viene el Diablo Mayor Saturnino Cardoso. Gol. De Cardoso igualmente con gran fuerza. Al centro, adentro y atento. Veamos la repetición. Con parte interna pero con mucha fuerza. Y al centro. Ahora venía este jugador. Bustos Montoya. Era el último de la tanda de 5 penaltis. Vamos a ver si ahora sí tiene aquí. Cristante riéndose con la confianza. Jugando con el nerviosismo del rival. Y gol del equipo del Atlas. Gol de Bustos Montoya. Ahí sacando la playera debajo para festejar. Y Cristante no pudo hacer nada. Veamos la repetición. Muy fuerte y muy bien colocado. Vámonos a la muerte súbita. Vamos a empezar. El primero que falle en una sola tanda. Pues se va a su casa. Viene Carmona. Muy bien. Fuerte. Gol. Gol de Carmona. Muy bien. Están yendo todos los tiradores hacia su lado izquierdo. Lado derecho del portero. Y ahora viene quien. Viene el Jerry Estrada. Vamos a ver cómo le va en esta tanda de penaltis. Aquí la repetición del gol de Carmona. Heruei Kabuto se va del otro lado. Recordamos que es muerte súbita. Vamos a ver qué tal le va al Jerry Estrada. Cristante se persina. Dos veces, tres veces. Echa un padre nuestro. Un Ave María. Antes de que tire el Jerry Estrada. Y vamos a ver la ejecución. Todos atrás. Veíamos mucha gente. Viene aquí con todo el Jerry Estrada. Y vamos a ver qué tal le va. ¡La falló! El equipo de Toluca es campeón. Felicidades a los del Chorizo Power. Así que Cristante, habiendo detenido este penalti, se declaraban campeones. Y bueno, queridos amigos, amigas. Hasta aquí la narración. Muchísimas gracias. Este fue cuando el equipo del Toluca le gana a Atlas. Toluca campeón del verano 1999. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Yo soy Adán López Quezada. Le mando un abrazo donde quiera que esté. Y nos vemos y escuchamos en el próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!